Es solo por un mediodía, aunque va a ser solo por una noche, la presencia de Ligia Piro en la comedia el próximo sábado. Bienvenida, querida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, ¿tanto tiempo? Bien, muy bien. ¿Cómo te sentís en esta ciudad? ¿Cómoda? Súper. Acá quiero envejecer, no sé por qué. En Boulevard Oroño. Ahí, en el medio de Boulevard Oroño. Bueno, esa es Ligia Piro, que está envejeciendo. ¿Qué quiero yo? Tener ahí un departamento. Exacto. Algún día venderé mi casa en Buenos Aires y me vengo para acá. Porque cuando vos me dijiste... Me vas a tener de amiga. Yo quiero envejecer en Buenos Aires. Dicen, hola Ligia, ¿cómo estás? Tengo que ir al canal y ya me había jubilado. Cuando vuelvas acá, ¿quién te va a recibir tomando el té con masas? Tenés razón, Ligia Piro en el medio de Oroño. Que sea una especie de linchera en el medio de Oroño, no. Te dije que voy a tener una casa ahí. Esa es la hija de la tana, que miren cómo está. Y tu mamá va a seguir cantando todavía. Tremendo, ¿eh? ¿Mi vieja? Sí. Bueno, no. Yo estoy envejeciendo. ¿Qué es tu vieja va a seguir cantando? En los discos. En todos lados, un personaje. En tu casa, en Buenos Aires. Podría ser. Pero igual no hablemos ni de tu vieja, ni de vos con tu final como linchera en Calle Oroño. Te quiero ver a vos en Buenos Aires. ¿En qué situación? En la misma. Diciendo Ligia me dijo un día. Basta, ya está. ¿Arrancamos en serio? Dale. No, venís el próximo sábado a la ciudad de Rosario. El 24, sí. Después de dos años. ¿Tanto? Sí. Yo pensé que era menos. ¿De verdad te digo? No, dos años. Estuve en el círculo la última vez. ¿Y por qué solo una noche? ¿Eso solo sería? Porque, sí. ¿En Buenos Aires también fue eso? En Buenos Aires fue así, sí. Después de un ciclo que hicimos en Boris, que es un lugar de jazz específicamente, hicimos un ciclo largo, divino, lindo. Y después, digamos, teníamos que cerrar el año. Hicimos esta especie de rejunte de géneros musicales y jazz en un momento particular del show. Y se llamó así solo una noche. Y con ese espectáculo estamos saliendo de gira. ¿Y pasás por dónde? Decías, ya seguro, porque tiene que estar. Música folclórica también. Y latinoamericana, algo de lo que era mi infancia y cosas que están en mis discos. Uno de tus sellos es lo que en la radio se dice el caño. La voz, la jeta. Recién decías una de estas cosas del intérprete. En algún momento dijiste, bueno, soy 100% intérprete. ¿Bajo un poquito y empiezo a componer? No me sale. Intenté, pero no me sale. Me parece que a mí me inspira contar la historia y transmitirte a vos lo que otro escribió. O sea, yo le encuentro otros matices a lo que canto y a lo que cuento. Son historias. Las canciones son historias. Algunas son verdaderas, historias reales. Claro. Otras son imaginaciones. En otras me pongo yo en el personaje del que está contando esa historia. O soy como el juglar que cuenta lo que pasó. Me divierte eso y para mí es un desafío constante hacer ese trabajo. ¿Y te acordás que fue lo primero que cantaste, que interpretaste? The Man I Love, El Hombre Que Yo Amo, de Gershwin. ¿Y mamá dijo algo? No sé, no le di mucha bola. O sea, que si dijo, me interesa tres velines, mamá. Le debo el jazz a mi madre yo. ¿Sí? Sí, en mi casa los discos, la mayor cantidad de discos que había era de jazz. No era tanto tango o folclore, que también había un montón y música latinoamericana, pero había mucho jazz, mucho de mujeres cantantes, jazz, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Lena Horne, Sarah Bogan, todo eso estaba en mi casa y yo escuchaba eso a los nueve años. No sé por qué me había agarrado por ese lado y nunca lo dejé. Fue evidentemente algo que me conmovió. Claro, y que te sigue conmoviendo. Hay una cosa de Billie Holiday en la voz particular que me hace acordar a mi abuela, que mi abuela también cantaba, y cantaba tipo al estilo de Libertad la Marca. Hay como una conexión musical que es familiar, aunque vengan las dos de distintos lugares del mundo y distintas ramas de generaciones diversas, pero se conecta la música en muchos aspectos. Vamos a hacer competencia. Te voy a ir a ver al teatro en otro momento. Juntémosnos al final. ¿Eh? A cenar. A la función y me vamos a copa por ahí, a ese botellero. ¿Vieron que es él? No soy yo, es él. Un beso. Te quiero. Un placer. Y yo a ti. Ligia Piro, el próximo sábado en La Comedia. Ligia Piro, el próximo sábado en La Comedia.